Hola Vida, me ayuda mucho en mi trabajo. Asegúrate que las cubetas y las ventanas quedan pedidamente cerradas. Hola Vida, me ayuda a las tareas domésticas. Puedes usar una tapa para hacer más rápido. Con Hola Vida es más fácil disfrutar mi trato de ocio. El proyecto Hola Vida nace de una relación anterior entre Down España, FEAPS y la Fundación Vodafone España. Al llegar la madurez de determinadas tecnologías vimos la oportunidad de construir un gran proyecto al que hemos llamado Hola Vida. Es una apuesta optimista para abrir un camino a las personas con discapacidad intelectual que descubran que dentro de su vida hay un mundo que pueden trabajar, que pueden disfrutar a través de la tecnología. Hola Vida hace referencia a las tres dimensiones en las que trabaja la herramienta tecnológica. El entorno del hogar, el entorno del ocio y el entorno laboral. El tener la oportunidad de trabajar día a día de la mano de personas con discapacidad intelectual es una necesidad del mismo proyecto. ¿Y para qué te ayudaba este apoyo? Como no sé leer, pues esto te ayuda, esto me ayuda para copiar las letras en su sitio. Con eso consigo que la aplicación sea más fácil. En casa tengo QRs, pongo la tablet, pongo los pasos, pongo ahí los QRs y sale la primera actividad que hago. No es tanto darles un QR y decirle toma aquí lo tienes, sino trabajar con ellos día a día que tienen esa posibilidad de usar ese apoyo. Y con los chicos, pues eso, que ir captando su interés mucho. Cosas que a vosotros realmente os sean útiles. En el trabajo en la tablet tengo tres diferentes trabajos que tengo. Y la primera actividad que tengo cuando llego, hago zumo de naranja. Conocemos cómo preparar el zumo. Yo creo que lo importante en la parte de los preparadores o profesionales o trabajadores es dar voz a ellos también y ayudarles. Y un modo de ayudarles es con la herramienta. Vivo independiente contra personas. Y una persona de soporte que viene cada día de Nunes a Viernes con horarios diferentes. Pero viene cada día. Es muy importante dar la voz a las personas, a su experiencia cotidiana. A encontrar realmente lo que necesitan para vivir mejor. Gracias por ver el video.